Doña, gracias como siempre por recibirme en tu casa. Estamos a un mes de las elecciones. Has pasado las PASO, la han pasado bien. Ya sos la candidata a intendente de esta comunidad, Presidente de Comuna. Bueno, contame un poquito cómo es el tramo de trabajo ahora en este transcurso de tu vida política. Bueno, gracias a vos por venir, Sergio. Hola, hola a toda la audiencia. Bueno, en este tramo nosotros lo que hemos decidido hacer con el equipo de trabajo es focalizarnos en contar, recordar qué es lo que se ha logrado hacer en 12 años de gestión. Entendiendo que si bien no todos han conformado el equipo de trabajo que está actualmente, pero sí una parte lo estamos haciendo, estamos formando parte de la gestión. Y por ahí, lo que nosotros decíamos, muchas veces nos olvidamos de lo que se hace, de lo que se ha logrado. Así que nos focalizamos en armar distintos spots donde en nuestros estados de WhatsApp vamos contando y compartiendo con quien va a tener la responsabilidad, el compromiso y el derecho de votar en el mes de octubre. Y creo que está bueno porque también nos ayuda a nosotros a recordar qué es lo que se ha logrado, porque uno vive en este acelere diario y se olvida. Es como que pasan, ¡ay, mirá, yo hice esto! ¡Ay, nosotros hicimos esto! ¡Ay, mirá, fulanito hizo esto! Y está bueno. Más allá de que en realidad no importa quién hizo qué, lo importante es que se vaya haciendo. Pero como se trata de una elección, uno tiene que contextualizar. Y ahí es donde uno dice, bueno, nosotros nos hicimos cargo de esto y queremos recordarlo y mostrárselo para que no se olviden. Bien. También en los objetivos, ¿no? Marcar cuáles son los objetivos de ustedes, que la otra vez me contabas, son interesantes, hay muchas, muchas y importantes ideas. Sí. Nosotros nos hemos encargado en este tiempo, desde que se conformó el equipo de trabajo, de evaluar qué es viable y qué no, que te lo comentábamos en otra oportunidad y también hablamos al vecino. De las propuestas que nosotros tenemos en nuestra plataforma de gobierno, estamos seguros que todo es viable. No es que hay algo, una utopía o un sueño que no, no lo vas a alcanzar. No, no. Hicimos propuestas que son viables, que sabemos que lo podemos llevar adelante. Por supuesto que no siempre depende de los tiempos de uno, la gestión en política y en todos los órdenes de la vida funciona de esa manera. Incluso si vos querés ir al médico y querés obtener una autorización, no siempre te la dan enseguida. Muchas veces te demoran y los tiempos que vos querés que se cumplan, no se cumplen y tenés que tener paciencia, insistir, ¿no? Comunicarte. Bueno, de eso se trata también esto, de que nosotros proponemos en un lapso de cuatro años de gestión. Obviamente que después se verá si se sigue o no. Primero hay que ganar las elecciones ahora, vamos pasito por pasito. Pero digo, son propuestas totalmente viables. No hemos estado comunicando. Una de las propuestas que agradó muchísimo y que se han comunicado tantas personas con nosotros es la creación de un hogar para abuelos. y no hemos comunicado con profesionales para evaluar cómo podemos lograrlo, cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar. De hecho, hay que hacer un relevamiento en la aldea de Santa María sobre este tema. O sea, hay muchísimo por hacer, Sergio. Y ahí es donde necesitamos del acompañamiento también de los vecinos. Que nos ayuden, que nos guíen, que nos orienten, que nos acompañen. También, porque de eso se trata. Que podamos gobernar entre todos. No solamente quienes somos elegidos, que funcionamos como representantes de un pueblo, sino también el mismo vecino. Nadie mejor que el vecino para decirte qué es lo que el pueblo quiere o hacia dónde se orienta, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y dejar de lado que, esto siempre lo digo en todas las notas, y cuando hablamos con gente que por ahí nos visita, que uno ve, amigos, familiares, estamos en una situación a nivel mundial muy crítica. Un problema, yo digo, es un problema existencial de la humanidad, donde se han perdido muchas cosas, donde se han ganado muchas otras, pero hay muchas cuestiones para tratar de recuperar, ¿no? La cultura del trabajo, la esperanza, la unidad, y tenemos que empezar a trabajarlo desde los pueblos más chiquitos, porque desde los más grandes es más complicado. Es un desafío aún mayor. Pero quienes vivimos en localidades pequeñas, como Aldea Santa María, de hecho, Cerrito también es una localidad pequeña, María Grande, ¿no? Nos conocemos todos, a eso es lo que quiero llegar. Es importante que dejemos de lado ciertas rivalidades y esta cuestión de partidos políticos, ideología, corrientes ideológicas, y empecemos a proyectar a futuro en conjunto.